Hoy os enseñaré lo que me llevo cada vez que me voy en bici Desde herramientas, comidas, accesorios y todo lo que pueda servir tanto para ir de día como de noche Obviamente no me voy a llevar este platazo tan rico Aunque a veces cundo unos buenos platazos de ruta Pero vamos Todas estas cosas son las que llevo yo para ir en bici Así que si os quedáis os explico para qué sirven Para empezar yo en mi caso me llevo unas cucharas para sacar las cámaras Cuando me pincha la bici Pero también se pueden comprar estas herramientas específicas con múltiples funciones Es un desmontable de cubiertas Y esto lo encontraréis en Amazon, Decathlon o otros sitios Si alguna vez te ha pasado que has pinchado en medio de una ruta Siempre viene bien llevarse dos o tres cámaras para evitar arreglar pinchazos Y ahorrar tiempo de ruta Se encuentra fácilmente en el Decathlon o en una tienda de bicis Y suelen ser en menos de 5 euros Esto es un inflador portátil En caso de que tengas que inflar las ruedas por un pinchazo O porque se han desinflado simplemente Es muy ligero y ocupa poco espacio Se puede llevar tanto en el cuadro de la bici Como en una mochila o bolsa Este lleva un contador de PSI Y cuesta por 15 euros en el corte inglés Pero también puedes comprarlo en otras partes que aparecen en pantalla Aquí veis que la bici lleva demasiados tornillos Y que alguna vez puedes ajustarse a alguno importante Y dejarte tirado en una ruta Spoiler Surge muy pocas veces si has reparado bien tu bici Pues tengo una herramienta hiper ultra mega refachera Que me ofrece llaves alien Un destornillador de estrella y plano Pero hay un inconveniente Es que no me trae un alien del 8 Así que me llevo una que tenía yo por casa Yo me la compré en el Decathlon Pero seguro que en una tienda de bicis Amazon o cualquier parte de internet la venden Ahora me di cuenta que he estado llevando esta herramienta durante mucho tiempo Cuando mi bici no tiene nada de tuercas Pero es otra herramienta útil que puede salvar mucho la vida en una ruta Ya que en cambios o desviadores suelen llevar tuercas O en el mismo eje de la rueda Pero esta herramienta se la mangue a mi padre Pero se puede encontrar en alguna ferretería O segurísimo en Amazon Creo que voy a parar de nombrar a Amazon Porque tiene todo y no me pagan nada por nombrarles Esto es un lubricante Y no del que pueden pensar algunos Suele servir para lubricar cadenas Aunque la marca pueda sugerir otra cosa Yo la compré en la tienda cerquita de casa Pero puedes comprarlo por internet buscando Squirt lubricante de cadena Vale, esto no es para matar a nadie Son herramientas super útiles Para apuñalar una barra de pan si necesitas un bocadillo Y un mechero para encendiar tu comida En necesidad de que esté fría Viendo todas estas herramientas Me dejé una muy importante Esta herramienta sirve para quitar o poner eslabones de la cadena Puedes encontrarla por internet Buscando alicates de eslabones No explico mucho su funcionamiento Porque quiero explicar todo lo que sé de cadenas Para otro vídeo Pero en caso de que te parta la cadena en una ruta Esta herramienta te puede ayudar mucho Ahora que estás aquí Suscríbete Dale a la campanita Un like a su enorme Y comenta que es lo que te gustaría Que subiese más frecuentemente Así me apoyarías mucho Para seguir haciendo estos vídeos Y mejores Estos son todos los accesorios Que llevo de ruta Empezaremos por las luces Yo uso dos tipos de luces Las que pueden verte Y las que tú puedes ver Si es solo para que te vean Estas de aquí son ideales Porque no te ocupan espacio No iluminan a mucha distancia Y duran mucho las baterías Luego hay otro tipo de luces Que te las venden baratas Porque iluminan poco Y las venden para que veas algo Pero no ves nada Estas suelen ser muy rebeldes Ya que si vas a velocidad Suelen dar la vuelta al manillar Y no iluminarte el camino Sino la cara O tu cuerpo No os dejéis engañar Pero para llegar a ver bien el camino Hay excepciones Que son los focos Que iluminan súper bien Como si fuera de día Pero tiene un coste bastante alto De unos 30 euros La batería suele tener una autonomía De 3 o 4 horas Mi foco es de 6000 lúmenes Así que si te interesa Puedes buscarlo por internet O en una tienda de bicis El casco siempre es bastante importante Para largas rutas Pero también son muy caros No sé si os habrá pasado Que ver un buen casco Puede costar 60 euros como mínimo Mi consejo es que la cabeza Es muy importante para vivir El dinero gastado en esa protección Puede salvarte de muchos problemas En un futuro No penséis mucho con el bolsillo A la hora de comprar un casco Ya que te evitará problemas En caso de accidente Cabe recalcar que si tienes un accidente Debes cambiar el casco Ya que un casco defectuoso Puede provocar un daño Igual o peor que un mal casco Mi recomendación para cascos de bici Es mejor comprar uno Que te garantice tanto comodidad Temperatura equilibrada Para verano e invierno Y protección Yo tengo uno del de caldón Pero tengo pensado comprar uno De alguna tienda de bici Aun siendo caros Pueden proteger mucho tiempo También es importante Hidratarse por el camino Por eso siempre llevo Dos bidones de agua Uno de 600 mililitros Y otro de 500 Y como último Importantísimo Llevar siempre un rollo de papel No me lo llevo Solo con la bici Sino en el día a día Puede servir un montón Ya que según Que restaurantes O según que parte O circunstancia Necesitarás Papel para cagar Para mocarse Para hacer fuego Para limpiar Alguna mancha de comida Etc Aquí lo que veis Un rollo de papel Hace muchas funciones Y no molesta mucho Al llevarlo siempre de viaje Empezaremos desde la ropa de invierno Hasta la ropa de verano Para ir más tapado O menos Yo para las piernas Suelo llevarme unas mallas Para el culot Y encima Unos pantalones de chándal No te recomiendo tejanos Ya que suelen ser rígidos Ásperos Y no aportan Ni comodidad Ni transpira bien la vida Como todo Contra más frío Más capas de ropa Por encima Pero si hace más calor Solamente puedes ir con mallas Luego en la parte del torso No suelo llevar nada de algodón A no ser que no tenga Suficiente ropa de ciclismo Yo en mi opinión Siempre me sentiré más cómodo Con este tipo de ropa Por lo ligera y cómoda que es En invierno Me da un poco igual Llevar algo de ropa de algodón Pero si me voy en verano Si o si Quiero ropa de ciclista Ya que en mi cuerpo El algodón No me permite respirar bien Cuando voy de ruta En invierno Suelo llevar primero Una camiseta térmica De manga larga Luego por encima Una chaqueta de manga corta Con unos bolsillos Para meter mis cosillas personales O lo que vaya a usar Encima de la bici Con una cámara Para grabar la ruta O las llaves O las mascarillas Luego por encima Una chaqueta de manga larga De running ¿Por qué no lo necesito? Con unos bolsillos Para guardar mis guantes En caso de que no los necesite Y como último Puedo llevarme Una chaqueta de algodón Que ya con todo lo demás Con una chaqueta más de algodón No podría pasar más frío Ya si andas por la nieve Ya cúbrete Con una chaqueta normal o polar Siempre teniendo cuidado Con el ahogo De llevar tantas capas de ropa Pero en verano Es diferente Solo con unas mallas Con culotes de manga corta Y una chaquitita de manga corta Ya cubres toda tu ropa de ciclismo Yo antes usaba estas camisetas Pero siempre acababa ahogándome Así que preferí Una camiseta Que pudiera dejarme El pecho al descubierto Para respirar mejor Mientras voy de ruta En bici Después de haber cubierto Las piernas y el torso La cabeza y el cuello También son muy importantes Para el cuello Yo suelo llevarme unas bragas No este tipo de bragas Guarro Son bragas para cubrirse El cuello del frío En invierno o entre tiempo Ya que si no El frío puede colarse Desde el cuello al pecho Si vas a velocidad O simplemente Podrías tener un resfriado Yo llevo bragas Tanto finas como gruesas Depende del frío Que haga en el momento Luego Para la cabeza Llevo una gorra Tanto para verano Como para invierno Tengo una foto Con la gorra que llevo Y se me ve tal y que así La gorra es importante En verano Ya que cuando estás quieto Pega mucho el sol Y cuando vas en bici Puede taparte bastante la cara Por si acaso Posibles quemaduras O insolación Y para invierno Depende del frío que haga De calzado en bici No te mates mucho Yo llevo yendo En bici toda mi vida Con unas bambas de trek Evita llevarte Chanclas O un calzado Bastante expuesto al aire Ya que si tienes un accidente Puedes hacerte mucho daño Aunque si que es verdad Que yo he ido en bici Con unas chanclas Con suela de bambas Que las hay Pero no te recomiendo Llevarlas Aunque sea más cómodo Para ir a la playa Luego con el tema Ropa interior Yo llevo calcetines Y calzoncillos Sobra repetir Que te llevas En verano O invierno Pero siempre existe El dilema Si llevar calzoncillos O no Pues yo Depende de que calzoncillos Que temperatura Y como me sienta Al mismo día Si los llevo Si que es verdad Que ir sin calzoncillos Da bastante vergüenza O al menos para mi Pero te evita Rozaduras en las piernas O en las ingles Yo la solución Que tengo Es llevar calzoncillos De licra Pero importante Sin costuras Ahora para intentar Llegar a los 10 minutos Contaré la comida Que puedes llevarte De viaje Según cuántas horas De viaje Debes llevarte Una cantidad u otra Yo suelo pensar Que más vale Que sobre Que falte Para empezar Por la mañana O solo por la tarde Suelo llevarme Galletas Frutos secos O fruta Poquita comida Porque normalmente Suelo llegar a casa A comer o a cenar Pero si tengo que estar Todo el día afuera Me llevo Dos bocadillos Uno para comer De tortilla O uno de jamón O de pavo O combinaciones entre ellas Y otro bocadillo Diferente del de comer De los mismos ingredientes O si quieres Para picar Te recomiendo fruta O frutos secos De fruta Depende de la temporada Yo suelo llevarme Una manzana Una mandarina Un plátano O una pera Y de frutos secos Está bien llevarse Cacahuetes Almendras Pipoides Que son lo mismo que pipas O nueces Hasta he visto gente Llevarse dátiles Pero a mí no me gustan Pues gracias por ver el vídeo Den like Suscríbanse Den a la campanita Dislike Y denuncien Y comenten Qué cosas os gustaría Que salieran en otros vídeos Y adiós I'll take a cold hard look At the world now Hold my hand down Gotta plan now I'ma help be the change Cause I can now Here I stand now Take my hand now No pain, no gain No shame Work hard, play hard Okay I think I get it now Don't wanna let him I'll take my hand now